Buenas a todos, hoy vamos a hablar de los moluscos. Y en primer lugar, me gustaría comentaros que los moluscos pertenecerían a ese grupo de invertebrados con cuerpo blando, siendo la mayoría de ellos acuáticos. Muy bien, pues os voy a dejar un ratito que penséis en algunos ejemplos de moluscos que conozcáis, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poquito, a ver si os ocurre algo. Supongo que si habéis pensado en diferentes moluscos, la mayoría habréis pensado en el pulpo y el calamar, que son los más conocidos. Y más si he dicho que la mayoría eran acuáticos. No obstante, los moluscos también pueden ser terrestres. Es decir, dependen del agua, pero hay moluscos terrestres como la propia babosa o el caracol. Entonces, como ejemplos de moluscos, tenemos por una parte los calamares, los pulpos, las almejas, las ostras, ¿vale? Y aparte también, por supuesto, las babosas y los propios caracoles, las navajas de mar, las lapas, todo eso son moluscos. ¿Y cómo vamos a verlo ahora? ¿Cómo se clasifican? Porque no todos los moluscos son iguales. Pues bien, primero vamos a ver esas características generales que tienen los moluscos y después pasaremos a clasificarlos. También os aviso de que en este vídeo vais a tener que tomar apuntes porque voy a reducir un poco la escritura. Voy a intentar hacerlo rápido porque en el último me colé un poco de tiempo, así que vamos al lío. Aquí tenéis, vamos a hablar ahora de las características generales de los moluscos. Y aquí tenéis un ejemplo de uno de los moluscos más típicos, que es el caracol, el típico caracol sol sol. Bien, pues el caracol es un ejemplo de molusco y a partir de él podemos ver algunas de las características generales que estos presentan. La primera característica de los moluscos es que su cuerpo normalmente se compone por una capa de células conocida como manto. Aquí como vemos, en esta imagen de aquí, el manto sería precisamente lo que señala la flecha. El cuerpo del caracol o el cuerpo del molusco en este caso es el manto. ¿Vale? Es esta capa extenda de células más o menos mucosas o viscosas, que es el cuerpo del molusco. Eso es el manto, el cuerpo del molusco. Básicamente. Y bueno, básicamente este cuerpo es lo que está cubriendo los órganos internos. Aparte, muchos de estos moluscos presentan cuando acumulan sales minerales, consiguen una especie de escudo protector, que como muchos conocéis, es la concha. Por lo tanto, rodeando al manto, normalmente se puede presentar una concha. El manto muchas veces segrega una sustancia y hace que se acumulen sales minerales y esto hace que se produzca la concha, que es el escudo de los animales. Esto que he puesto aquí en amarillo es una babosa. La babosa tendría en este caso el manto, que sería el cuerpo en sí, pero en este caso la babosa no tiene una concha. Sin embargo, si la tuviese, la concha se encontraría aquí cubriendo el manto, que es el cuerpo. Vamos a pasar a las siguientes partes. Por lo tanto, los moluscos, el cuerpo de los moluscos es el manto, se llama manto. Es viscoso normalmente y rodeando al manto, algunos de ellos presentan una concha. Esta concha puede ser externa como en el caso del caracol. Sin embargo, hay otros que tienen también una concha interna. Por lo tanto, como estáis viendo aquí, fijaros en esta flecha, la concha puede ser interna o externa. En el caso del caracol, es externa. También los moluscos suelen presentar, ahora sí, una cabeza bastante más desarrollada que otras especies. Fijaros, en este caso, en la propia cabeza del caracol. La cabeza es donde se encuentran normalmente los diferentes órganos de los sentidos. En este caso, los ojos, como vemos aquí, y la boca. ¿De acuerdo? Básicamente. Por cierto, bueno, de la boca hablaré ahora después. Por otra parte, otro órgano, aparte de la cabeza, muy importante en este tipo de moluscos, en este tipo de animales, es el pie. Aquí lo tenemos, el pie. Esto de aquí, esto de aquí, es el pie. Y es un pie normalmente musculoso, que sirve para que los moluscos puedan desplazarse. Este pie, al contrario que ocurría con los poríferos, este pie sirve para que se desplacen. Perdón, al contrario que pasaba con los nidarios. Es un pie musculoso que sirve para que el molusco pueda moverse, básicamente. Y volvamos a la cabeza del caracol y siendo más específicos, a la boca. Quería comentar que los moluscos normalmente tienen un tubo digestivo completo. Es decir, tienen un ano, tienen una boca. Y en la boca presentan una especie de lengua muy característica que, bueno, una lengua que le sale, que tiene como pequeños... Sí, una lengua que contiene una... bueno, que se llama rádula. Esta lengua se llama rádula y tiene como una especie de espinitas, de espinas, que les permite, en este caso, despedazar el alimento. Por ejemplo, con un caracol lo vemos comiendo hojas, pues, en este caso, es gracias a la rádula. Vamos a ver, os voy a enseñar un pequeño vídeo de esta rádula para que veáis exactamente lo que es. Pero, básicamente, la rádula sería un órgano especializado, que sería como una especie de lengua de los moluscos, que les sirve para comer y para titular el alimento. Vamos a ver un ejemplo de esa rádula a cámara lenta. En este caso, no es un caracol, sino es un molusco marino, en este caso. ¿Veis la rádula? Es una lengua con espinas rígidas, que sirve, en este caso, para triturar el alimento. Pero los caracoles también la tienen, y de hecho, os voy a enseñaros un vídeo apasionante acerca de un caracol usando esta rádula para comerse una hoja. Veamos un ejemplo de un caracol comiendo con esta rádula. Bueno, suficiente. Es una maravilla, ¿verdad? En fin, básicamente, en este caracol podemos ver también las diferentes partes. Esto sería el manto en general en la piel, la concha segregada a partir de ese manto, la concha que sabemos que es más dura y es mineralizada, y la cabeza, que presenta, en este caso, la boca con la rádula y los ojos principalmente. ¿Vale? Y por aquí atrás estaría el pie, para que tengáis en cuenta estos conceptos. Y por último, os agrego estas características generales de aquí, y es básicamente que la reproducción de los moluscos es sexual. Casi siempre va a ser reproducción sexual. Ya empiezan a ser más complejos y necesitan dos individuos para reproducirse. Aunque es cierto que algunos son hermafroditas, por ejemplo, el propio caracol, que tan famoso se está haciendo aquí, en esta parte. Y por último, deciros que también son ovíparos, es decir, básicamente ponen huevos y las crías nacen de huevos. Y no mucho más, de la respiración también comentaros que los moluscos acuáticos ya también empiezan a presentar branquias. ¿De acuerdo? Empiezan a presentar branquias. Uy, esto se ha dado aquí la vuelta, no pasa nada. Perfecto, pues ahora sí vamos a ver los tres tipos, los tres tipos de moluscos que conocemos. Y vamos a decir rápidamente los diferentes grupos de moluscos que conocemos. Y son los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos. Ahora mismo voy a comentar la diferencia entre ambos. Básicamente, los bivalvos, primer grupo, que es el que tiene aquí la foto, los bivalvos se llaman así por una razón bastante sencilla. Bi significa dos, valvos significa valvas o conchas. Es decir, los bivalvos son moluscos que se componen de dos conchas. Pues un claro ejemplo de bivalvos, por lo tanto, serían las almejas o lo que tengo aquí, que son los mejillones. ¿Vale? Básicamente, es muy importante reconocer el siguiente concepto en estos seres vivos. Los bivalvos tienen dos conchas principalmente que se separan por una charnela. Uy, lo he tapado un poquito, un segundito. Qué difícil controlar a veces esto. Por una charnela. Esto de aquí, ¿de acuerdo? La charnela no es otra cosa que una especie de cierre, sino una especie de bisagra. Es una bisagra que permite separar las dos conchas. Y esto de aquí, os lo voy a enseñar ahora mismo, esto de aquí sería la charnela. Esa bisagra, esa bisagra que separa las dos conchas sería la charnela. Espero que lo hayan entendido bien. Y bueno, vamos a seguir. Por lo tanto, estos bivalvos son un poco diferentes de los moluscos que conocemos normalmente, ya que no tienen una rádula. Es decir, no se alimentan triturando el alimento como podría ocurrir antes con el caracol, sino que son filtradores. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de una corriente de agua, filtran el placto, en este caso, que le interesa. Es importante también decir que algunos de estos, los de los bivalvos, tienen un pie en forma de hacha, que les sirve también para enterrarse bajo tierra. Y bueno, y como órgano respiratorio, ya empiezan a presentar un tipo de branquias. No como las de los peces, pero un tipo propio de branquias. Bien, pasemos a los gasterópodos. Y en el segundo grupo, que es el de los gasterópodos, decir que este grupo se caracteriza normalmente por presentar... Bueno, en este grupo encontramos los caracoles, las babosas y las lapas, principalmente. Y se caracterizan por tener una concha externa. ¿Ok? Como la propiedad del caracol que vemos aquí, tienen una concha externa. Normalmente, también ocurre en las lapas, y esta concha normalmente tiene forma de espiral, aunque no es siempre así. Hay excepciones, como en el caso de la babosa, que la babosa en este caso no tiene esa concha. Mientras que las lapas sí tienen una concha, pero no tienen forma de espiral. Y quizá lo más característico, aparte de la concha de este grupo, es que presentan una cabeza bastante desarrollada, ya tienen esta cefalización, y en la cabeza presentan cuatro tentáculos. Muy importante, cuatro tentáculos en la cabeza. Fijaros en el caracol. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro tentáculos en la cabeza, donde se encuentran también en la propia cabeza los propios ojos y la boca. Y mirad que maravilla, que bonito, este pequeñito caracol, ¿eh? ¿A qué mono? Bueno, por lo tanto, en la babosa además ocurre lo mismo. Si os fijáis, la babosa también tiene cuatro tentáculos en la cabeza, siendo este uno de los principales racos para diferenciar en los castelópodos. Por otra parte, son herbívoros, suelen alimentarse de vegetales, y tienen un pie que les sirve para reptar. Este pie es muy musculoso, y además secreta una especie de moco que les permite desplazarse por el suelo. Esto no ocurre en los bivalvos, que era un pie que les sirve para enterrarse en la tierra. Los castelópodos son terrestres normalmente, y tienen este pie que les permite secretar moco, libera una especie de moco que sirve para poder arrastrarse por el suelo. Así que, dicho esto, vamos a pasar a los cefalópodos. Y vamos al último grupo de los moluscos, ahora sí el más conocido, los cefalópodos. Y bien, los cefalópodos tienen bastantes características que he puesto aquí, con las que espero que os quedéis, ¿vale? Así que prestad mucha atención, porque son quizás de los grupos más importantes dentro de los moluscos. Los cefalópodos suelen presentar, al contrario que los bivalvos y los gastelópodos, suelen presentar una concha interna, que puede ser más o menos dura. Tenemos entre ellos los propios calamares que tienen una concha interna. Bastante, muy poco dura, pero la tienen. Mientras que los cefalópodos, perdón, mientras que los pulpos, es la única excepción de cefalópodos que no tienen concha. No obstante, voy a poner de ejemplo a este animal tan impresionante que es el pulpo, porque a mí me encanta, por la gran ventaja evolutiva que presenta. Os voy a decir las características principales de los cefalópodos a raíz del pulpo. Y bien, lo principal en este caso que podemos ver es que los cefalópodos, como su nombre indica, tienen el pie junto a la cabeza. Cefalo significa cabeza y podos, pie. Es decir, el pie, el pie que es esto de aquí, se encuentra junto a la cabeza. ¿Veis? La cabeza da lugar al pie y este pie da lugar a los diversos tentáculos. Espero que se entienda. Es decir, el pie, básicamente, que es donde se encuentran los tentáculos, se une a la cabeza. La cabeza del pulpo o del calamar o del que sea, directamente, da lugar al pie. Aquí en este caso se presenta de Super Mario, pero fijaros que la cabeza se une directamente con el pie que da lugar a los tentáculos. Os pondré también ahora mismo el ejemplo de un calamar para que lo veáis. Y ahí podéis verlo, un calamar donde tiene, en este caso, la cabeza y se une al pie que da lugar a los diversos tentáculos. También en este calamar podemos ver ya un ojo bastante desarrollado, que es la otra característica que presentan los cefalópodos. Por cierto, la principal diferencia entre los calamares y los pulpos, aparte de que tienen, bueno, los dos tienen ocho tentáculos, y aparte de la concha interna que tiene el calamar, es principalmente la forma que tienen y el tamaño. Los calamares son los más pequeños y fijaros en la forma triangular que tiene la cabeza del calamar. Y vamos a seguir. De hecho, si vemos ejemplos, podemos ver que Blooper, de Super Mario, es un calamar, y Calamardo, a pesar de su nombre, es un pulpo. También podemos ver aquí el ejemplo de un ojo, de esta característica tan típica de los cefalópodos, que es sus ojos muy desarrollados. De hecho, los cefalópodos han desarrollado una estrategia muy similar a la nuestra, a la del ser humano, para ver bajo el agua. Sus ojos funcionan como una cámara fotográfica, igual que los nuestros. De hecho, dicen que los genes que forman los ojos de los pulpos, por eso me encantan, son muy similares a los de los humanos, a los genes que nosotros empleamos para formar nuestros ojos. Bien, ¿cuál es la otra característica típica de los cefalópodos? Pues, aparte de que el pie lo tiene junto a la cabeza, y a partir de ese pie empiezan a salir los diversos tentáculos, estos tentáculos suelen tener ventosas. ¿Veis? Ventosas, que sirven en este caso para desplazarse también y para capturar a las presas. Pero, para capturar a las presas, también presentan una mandíbula, una mandíbula con un pico, que sirve también para triturar a las presas que consumen. Y, por último, quería mostrar una cosa muy interesante, y es que los pulpos y los calamares, todos los cefalópodos, suelen presentar más de un corazón. De hecho, el pulpo presenta tres corazones. ¿Y esto por qué es? Esto es porque tienen un sistema circulatorio cerrado. Es decir, tienen unos corazones, en este caso el pulpo tiene dos corazones, que aportan agua sin oxígeno, sangre sin oxígeno, mientras que tienen otro corazón que manda sangre al resto de los órganos. Es un tema bastante interesante. Es decir, los pulpos tienen varios corazones, y aparte tienen varios cerebros. Por lo tanto, sienten bastante el dolor, lo cual es importante que lo tengamos en cuenta para respetarlo bastante. Sobra decir que los cefalópodos, principalmente los pulpos, son muy famosos en las series que conocemos, y no sé si os suena este personaje de aquí, que es de Piratas del Caribe, es Davy Jones. Davy Jones es, en este caso, un pulpo. Fijaros que en este caso, sus propios tentáculos salen de su... Su pie y sus tentáculos salen de su cabeza, como ocurre en los pulpos, y en este caso es muy famoso por aparecer, ser el malo, el villano de Piratas del Caribe. Bueno. Y también, bueno, Davy Jones en la película tenía que buscar un corazón, tenía un corazón en un cofre. Aquí pongo el corazón. Tenía un corazón en un cofre, que era el que le había entregado a su amada en la película, y todo el rato lo estaba buscando. Pero, ¿por qué mostrar tanto interés a este corazón? Si al fin de cuentas, siendo un pulpo, tendría otros dos corazones. Para que tengáis en cuenta esto a la hora de ver la película. Davy Jones era un ansia. Los pulpos tienen tres corazones, para aquí quieren otro. Bueno. Y, por último, os presento el evento que se iba a presentar en Fortnite, ese juego al que tan viciados estáis, que vi por ahí que había un evento en el que iban a liberar un Kraken gigante. Así que, para que veáis que incluso en vuestro videojuego favorito aparecen cefalópodos. Y nada, no tengo mucho más que decir. Dejo aquí esta parte del video y, bueno, voy a presentaros también un pequeño video de un Kraken de Piratas del Caribe, para que veáis lo famosos que son los cefalópodos y para que veáis también esos tentáculos de su pentosa. Así que no tengo mucho más que decir aquí. Os voy a presentar ese video y quizá también un video de un pulpo cazando una presa. Ya podéis dejar el video aquí si queréis. Si alguien quiere ver un poquito más, simplemente que lo deje. El primer video es el de Piratas del Caribe, de Davy Jones, una escena en la que libera al Kraken. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y ahora el segundo video, una caza real de un pulpo a un cangrejo ermitaño. Un formidable cazador nocturno que hace uso de todos sus sentidos, combinados con extraordinaria habilidad y astucia para procurarse su alimento. Además de sus potentes desventosas, los pulpos utilizan su manto para cubrir a modo de red a posibles víctimas, mientras con sus patas escudriñan cada hueco en busca de algo que llevarse a la boca. Su visión es extraordinaria. Incluso en la oscuridad más absoluta, pueden ver a una buena distancia, por lo que también planean estratagemas y ataques relácticos. Localizada e identificada una empresa, sabe que debe actuar con cautela y decisión. Solo así, logrará sorprender al cangrejo antes de que este se encierra el recibismo. Y eso es todo, os dejo con la canción de Piratas del Caribe, películo si no lo habéis visto. Y nada, hasta la siguiente clase. Ya subiré las actividades para que las miréis y espero que hayáis entendido bien el tema de los moluscos. ¡Hasta luego!